Me gustas Me gustas Quiero ser discreto, decirte al oído todas esas cosas Que en mis pensamientos y en todos mis sueños mi cuerpo te invoca Agarrarte fuerte, tomarte las manos y decir que ahora Estoy enamorado de una muñequita y eso me controla Me gustas Sé que soy directo, créeme que lo siento, pero no aguantaba Estas ganas locas de que tú supieras lo que provocabas Que es lo loco en verte, darte un besito es lo que yo soñaba Me gustas Con esa sonrisa que me alegra el día estoy ilusionado De mirar radiado y yo seré el motivo que te ha cautivado No puedo callarlo, me gustas bastante y tengo que gritarlo Me gustas Me gustas Quiero ser discreto, decirte al oído todas esas cosas Que en mis pensamientos y en todos mis sueños mi cuerpo te invoca Agarrarte fuerte, tomarte las manos y decir que ahora Estoy enamorado de una muñequita y eso me controla Me gustas Sé que soy directo, créeme que lo siento, pero no aguantaba Estas ganas locas de que tú supieras lo que provocabas Que solo con verte, darte un besito es lo que yo soñaba Me gustas Me gustas Con esa sonrisa que me alegra el día estoy ilusionado De mirarla a diario y yo seré el motivo que te ha cautivado No puedo callarlo, me gustas bastante y tengo que gritarlo Me gustas Y dime la neta si eres tú directa con lo que yo quiero Dime si es probable que se cumpla el sueño lo que tanto anhelo Que seas mi muñeca Es lo que deseo